Este camino que comunica el Roble con Santa Rosa aquí en Pérez Celedón, tiene molestos a los vecinos de la zona. Ellos piden la intervención de la Municipalidad de nuestro cantón. Nosotros venimos de hace algunos años atrás con el camino, que la verdad sentimos que no hay voluntad con este camino, porque uno que anda más o menos por todo lado aquí en Pérez, ha visto que todos los caminos están en buen estado. Y el camino este de La Palma al Roble, a Santa Rosa, siempre pasa, pero malo. Y se pide, se solicita la maquinaria a la Municipalidad, se habla con Jeffrey, se le han enviado cartas y no hay respuesta. Que van a venir y que no sé qué, pero ahí no vienen, no cumplen. Entonces, de ahí acordamos recurrir ya a hacer una denuncia pública. También tenemos un recurso de amparo ya. No lo hemos ingresado a la sala cuarta, pero ya está ahí en proceso, para ver si acaso nos vienen a ayudar con este camino que está fatal. Nosotros, bueno, nosotros como educadora de la comunidad, también envío un correo al señor alcalde solicitándole una cita para que nos atendiera y mostrarle la preocupación que tenemos como educadores, con los niños, que el camino está en malas condiciones. Este, y a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta. En el caso de nosotros, en mi familia, tenemos un negocio aquí arriba, en la comunidad, y lo que son cuestiones repartidores y demás, tienen que jugársela a ver cómo llegan, porque sinceramente el camino ha estado, digamos, a lo largo de estos últimos dos años, como te comento, súper mal, digamos. Y, o sea, yo entiendo que la Municipalidad, por ejemplo, trabaja esta cuestión del arreglo de caminos y demás, con algún cronograma. El detalle es que, o sea, si te comento, que yo recuerde, a lo largo de mi vida, yo siempre he visto que vienen a arreglarse en invierno, cuando no sirve de nada, ¿me entiende? Y, o sea, hoy día la problemática con el camino sí se ha vuelto algo para todos, ¿me entiende? No es cuestión de que el camino está muy feo. Los vecinos que acudieron a TV Sur Pérez Celedón expusieron que esta ruta es de mucha importancia, y sienten que aprovechar el verano sería una buena opción para mejorarlo. Desde la época idónea, porque en invierno más bien, cuando se viene se hace mucho barro, y la gente sufre porque tienen tal vez que caminar a agarrar el bus aquí y todo, y hay mucho barro. En el verano es el tiempo ideal, pero últimamente ni en invierno ni en verano han querido venir, la verdad. Tienen que asistir, algunos caminando con esas malas condiciones, exponiéndose a peligros, porque los carros al capearse los huecos se orillan demasiado, y están en riesgo los estudiantes y los docentes también. En el caso de la escuela tenemos una docente que tiene que entrar y salir caminando porque los golpes le están dañando la columna. O sea, ella tiene un daño en la columna y tiene que entrar y salir caminando porque no puede utilizar medio de transporte. Son unos, pongámosle unos 5 o 6 kilómetros, que es 3 kilómetros, hay de acá al Roble, y del Roble a Santa Rosa hay como otros 3 kilómetros. Y el trayecto de ese camino es increíble como está, digamos. O sea, yo por ejemplo a veces que salgo con un amigo que tiene un automóvil, ¿cómo es posible que un automóvil tenga que durar media hora en un trayecto de 3 kilómetros? Y ni siquiera por lujo del MAE, es que simplemente el camino no lo permite, no permite avanzar más rápido, digámoslo así. Ellos piden a la municipalidad que los escuche tras varios intentos. Porque es una cuestión meramente de voluntad política, porque no hay voluntades para acá, para la comunidad de La Palma. Porque, como le repito, alrededor de Pérez de León están todos los caminos en buen estado, y para acá no vienen, no se ponen a cantarillas, no se raspa el camino, que es algo muy simple, mucho menos venir a echar lastre, ¿verdad? Una calle muy transitada, una ruta alterna, que comunica el camino dominical a Santa Rosa, en caso de que ese puente de La Palma le pase algo, es una ruta y la de Pacuar que quedan como rutas alternas. Y es un camino muy angosto y que está en muy mal estado, como si en este momento pasara una emergencia por X cosas, ¿verdad? Donde hay gente que sale a trabajar, a diversas situaciones, sitios médicos, adultos mayores, que ya lo que es servicio de transporte privado, rechazan y rechazan los servicios ahí para arriba, porque dicen que el camino está demasiado intransitado. Y digamos, no hay ningún tipo de solución ni de respuesta, más allá de que ahorita no hay maquinaria. Entonces es bastante cansado tener que lidiar siempre con lo mismo. Y yo creo que al fin de cuentas este tipo de actividades salen del fondo público. Yo siempre he sido una persona que digo que uno no puede aplaudir las acciones que se hacen con el fondo público, porque eso es como darle las gracias a un cajero por darle su dinero, básicamente. Y es increíble que tenga uno siempre que andar detrás de este tipo de entidades para que hagan el trabajo que tienen que hacer, digámoslo así. El vicealcalde de Pérez Celedón, Emanuel Ceciliano, respondió así ante estos cuestionamientos de los vecinos del Roble. Con respecto a la inquietud de los vecinos del Roble a La Palma, bueno, hacerles saber que esa ruta la tenemos contemplada para poder hacerle algunas mejoras problemáticas que se ha presentado por parte del puente, nos ha impedido hacer el ingreso con equipo pesado, ¿verdad? En este momento estamos ya finalizando por lo menos la parte de la chorrea de la loza superior del puente. Estimamos pronto poder hacer los aletones para ya poder hacer algunos rellenos y poder empezar a darle acceso a vehículos pesados y ahí es donde, si Dios lo permite, podríamos empezar a ingresar con algún equipo, hacerle algunas conformaciones a ese camino. El camino tiene buen material, básicamente sería hacer conformación, compactación y en algunos casos de requerirlo bacheo mecanizado. Adicionalmente, también le cuento que logramos una pala por medio de la Comisión Nacional de Emergencias para proteger el camino en algunos sectores, que lo mismo serían en tramos, diferentes tramos, desde La Palma hasta el Roble. Entonces, claro que el camino es una prioridad para nosotros, hemos estado pensando en ellos, hemos estado trabajando para poder llevar todo esto que le menciono anteriormente y esperamos pronto poder hacer ingresos y darle solución y mejorarle un poquito los accesos a los vecinos del sitio. Seguiremos atentos a este caso expuesto en nuestras cámaras.